Hola, muy buenas chavalería, ¿qué tal? Bueno, si tenéis un AMD Ryzen, como es mi caso, si vivís en un sitio caluroso, como es mi caso, yo estoy en Andalucía, habéis visto que los AMD Ryzen se suelen calentar, sobre todo en verano, y os voy a explicar brevemente cómo evitar que los AMD Ryzen se calienten en exceso y estén siempre los ventiladores a tope, a full. En este caso, mi equipo es un Slimbook One, un mini PC Slimbook One con un AMD Ryzen 7 4800H. Lo primero, tenemos que entrar en la BIOS, en este equipo se entra desde el boteo, desde el inicio, pulsando la tecla F7, os sale el menú de boteo, nos vamos abajo con la flechita del teclado de dirección y elegimos Enter, Setup, y pulsamos la tecla Enter, ¿ok? Aquí estamos, venga, va a cargar la BIOS, se nos carga la BIOS en la pestaña Main, como veis, avanzado, pam, 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 pam. Bueno, ahora nos vamos a la pestañica Avanzado, Avanced, ¿ok? Y dentro de Avanzado, con la flechica para abajo, flechica de dirección del teclado, nos vamos hasta AMD CBS, pulsamos Enter. Aquí vemos varias opciones y tenemos que entrar en la primera, CPU Common Options, pulsamos Enter en el teclado, y veis, ok, muchas opciones, bajamos hacia abajo, evidentemente, porque bajar hacia arriba es imposible, bajamos hacia abajo hasta la opción Core Performance Boost, Core Performance Boost, ¿ok? Yo lo tengo en Disable, porque lo he puesto así, pero ahora os explico. Entramos aquí, bueno, llegamos aquí, pulsamos Enter, y se nos abre esto. Esto normalmente viene en automático, y podemos cambiarlo a desactivado, a Disable. Bueno, ¿qué quiere decir Core Performance Boost? Es como el Hintel, el IPR, este, ¿cómo se llame? Esto es por si el CPU necesita potencia extra para un videojuego, para una función que estés haciendo tope flama, que requiera mucha potencia, que requiera tirar más de energía, más potencia de procesamiento, estando en automático, pues el procesador por sí mismo va hacia esa energía, ¿no? Y claro, me estoy cansando, voy a cambiar de mano el teléfono. Entonces, claro, al requerir más energía, más potencia, al trabajar más el AMD Ryze, se calienta más. Y el ventilador, evidentemente, empieza ya a funcionar a tope. Y si vives en un sitio caloroso como es Andalucía, y en verano, pues no te digo nada. Así que si tu uso del PC, del ordenador, es un uso normal como el mío, no es un uso continuo de estar siempre haciendo tareas pesadas, videojuegos de esos tope flama, etcétera, etcétera, puedes ponerlo en desactivado, porque el ordenador va a funcionar prácticamente igual, y no va a requerir, no va a requerir, perdón, esa potencia extra no se va a calentar y por ende no va a tirar de los ventiladores. Esto es reversible. Si en algún momento necesitas esa potencia desmedida que da los raíces, los raíces para cualquier cosa, para cualquier tarea, puedes ponerlo nuevamente en automático. Y cuando ya finalices, puedes, si quieres, dejarlo en desactivado, en disable. Así, pues bueno, de esta manera, tu AMD Ryzen, en este caso un Ryzen 7 4800H, estará más fresquito. El ventilador no hará ruido. Lo tengo aquí, no hace nada de ruido. He estado grabando con OBS, etcétera, etcétera, nada de ruido y temperaturas 40 y por debajo de 40. Y estoy en Andalucía, en Córdoba, y ya sabéis aquí en Córdoba, Andalucía, lo que hace de calor que es insoportable. Bueno, ya sabéis, Core, Core Performance Boost en desactivado. Una vez desactivado, aquí veis que nos dice con F4 salvar y salir, le pulsáis a F4 para guardar cambios y reiniciáis. Y notaréis la diferencia del AMD Ryzen, que en una tarea muy gorda, muy gorda, muy gorda, se pone 80, 90 o cerca de 100 grados, y el ventilador a tope, a que prácticamente no hace nada de ruido y tampoco se calienta apenas. Y el rendimiento, ya os digo que el rendimiento para un uso normal medio del ordenador es prácticamente el mismo. Vosotros ya elegís automático o desactivado. Dependiendo la faena que estéis haciendo, podéis cambiarla a un lado o a otro lado. ¿Ok? Venga, espero que os haya servido. Y venga, nos vemos en otro vídeo. Chao.